En un tiempo récord de 7 minutos, se evacuaron 471 personas en un simulacro de incendio realizado en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antonio Villamil Hernández, director de Protección Civil de Zacatecas, explicó que el tiempo límite para esta evacuación es de 30 minutos, por lo que se rebasaron las expectativas. El simulacro de incendio se realizó con la colaboración de 30 elementos de Entrelims, Protección Civil de Fresnillo, Guadalupe y la capital, así como Tránsito del Estado, Elementos de Seguridad Pública y la Cruz Roja Mexicana. Carlos Cueva Sánchez, director de la Unidad Médica del IMSS, informó que los resultados del simulacro fueron dos personas atrapadas en el cuarto piso, uno en el quinto piso y un herido en la Unidad de Medicina Ambulatoria. Villamil Hernández comentó que es el primer simulacro que se realiza en un hospital de segundo nivel y que estas acciones se desprenden para fortalecer el sistema municipal de protección. En este sentido, aseguró que el IMSS es la primera instancia que se ha preocupado en lo que se refiere a materia de prevención. Mencionó que el principal objetivo de la realización de este simulacro de incendio es que principalmente los brigadistas tengan los conocimientos básicos para poder actuar en el lapso del tiempo que tardan en trasladarse las autoridades al siniestro. A esta práctica de prevención se incorporó personal de otros hospitales como el Issste, el Hospital General de Salubridad y otras instancias particulares, esto con la finalidad de llevar una coordinación entre todas las unidades médicas. El director de Protección Civil expresó que estas actividades se llevarán a las instituciones educativas, a las dependencias de los diferentes niveles y a lugares de concentraciones masivas para aumentar el índice de reacción en toda la entidad zacatecana. Para NTR Televisión, Daniela Infante.